Open de España, situemos la acción. Open de España, calor terrorífico. Horroroso, está todo el mundo atontado como las mosques. Sí, y bueno, a ver, yendo al grano, ¿cómo llegas tú? ¿Qué tal estás? Pues yo llego, yo llego, yo llego bien. ¿Te acuerdas que hablamos hace seis meses? Justo seis meses además. Sí, en Marruecos, justo al terminar de la vuelta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues han pasado seis meses para empezar. No, hemos mejorado bastante. Mi equipo de trabajo y yo hemos estado trabajando en varios aspectos técnicos. Con Oscar hemos empezado a darle bastante caña al tema mental y con Juan seguimos la lucha interna del físico. Y de seis meses aquí, la verdad es que la evolución ha sido bastante buena. Puede que no se reflejen los resultados todavía, pero yo estoy muy contenta donde estoy ahora y la progresión que estoy teniendo hasta ahora. Oye, Virginia, ¿cómo miras tú a tu Open? Al final es el Open de España. No están todas las que a lo mejor nos gustaría que estuviesen, pero bueno, dentro de lo que cabe creo que hay nivel. Sí, bueno, tenemos a... Con Azal y con Carlota le dan una dimensión, digamos, hasta americana, ¿no? Entre comillas. Y luego también está Charlie Hula y cinco top 100 mundial. En fin, tampoco es que esto sea ninguna maría, vamos. ¿Qué visión tienes tú? Y si te motiva a jugar con estas, que además también son españolas... Juegar contra las mejores siempre, siempre motiva. Uno para... Para... Es que es... No sé cómo explicarlo. Siempre motiva que te digan, vas a jugar contra Ronaldo. Pues ellas son de ese nivel para nosotras, por lo menos para mí, que es al nivel al que a mí me gustaría estar en un momento y son un punto de referencia. Ver cómo entrenan, ver cómo juegan, ver los resultados que van a hacer en el mismo campo, mismas condiciones... Claro. Siempre motiva mucho. Y te fijas en esas cosas, por ejemplo, esto que me estabas diciendo de cómo entrenan... Hombre, yo intento fijarme en la gente a la que me gustaría parecer. Si veo a alguien que patea muy bien, que tira los packs muy largos, me fijo en cómo entrena, qué ejercicios hace, si me llevo, si tengo confianza, preguntar un poquillo, porque... A ver, sinceramente creo que como todas, yo quiero patearla mejor, tirar los mejores aproches, entonces si hay gente que lo hace muy bien, evidentemente algo muy bien está haciendo, entonces sí, es la mejor forma de aprender de las mejores. Oye, ¿ya has preguntado algo esta semana? Ahora que estamos casi a unas horas de que empiece el torneo. A ver, qué piensas. ¿Has llegado a preguntar algo? He preguntado a una chica italiana con la que juego hoy, que es Stefania Croce, los aprochitos ahí a... porque la bermuda está muy, muy dura y se clava el palo muy fácil y ella ha tirado unos aprochitos muy bien, y está preguntando a ella, he preguntado a Vicente Ballesteros un par de cosillas, a Sara Botel, un par de cosillas, a mí me gusta saber. Ir conociendo a Akira ya, ¿no? O sea, el saber no ocupa lugar, dice, ¿no? Exacto. Entonces me gusta saber de todo y luego ya elegir lo que me viene mejor, peor, o... y luego ver, sobre todo, cómo entrenan, qué ejercicios, porque cada uno utiliza, sobre todo para... cada uno utiliza... una es una cuerda, otra es una tablilla, otras... y ir recomplir dando información y utilizar los ejercicios que a mí me gusten y me vayan mejor. Oye, pues Virginia, es un placer como siempre hablar contigo. Y te voy a decir una cosa. A ver. Al margen de resultados, en estos seis meses, porque es que además, creo que seis meses y un día que ha pasado de que hable contigo en Marruecos, nos ha pasado por un día. Pues me gusta ver cómo estás. Sí. De verdad, ¿eh? O sea, que... Sí. Al margen de resultados, ¿eh? O sea, lo que tú sientes, de cómo va... Estoy muy contenta con la evolución que estamos teniendo y aparte estoy muy contenta, no podía estar más contenta con el equipo de trabajo que tengo, no podía estar más contenta con... con el sitio que han elegido para jugar, con el tiempo, con el opening país, que para mí, pero no solamente es el torneo más ilusión de hace 40 el año, no podía estar más contenta. Es que no puedo quejar de absolutamente nada. Venga, pues que siga la alegría toda la semana, ¿eh? Gracias.